La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ven a fiesta para mí! 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 y que se recuerde de Dios Señor Dios el Espíritu el Espíritu el Espíritu Raúl se llama bien Raúl Dios te llama oh gloria a Dios no nos desmayemos Cristo quiere personas valientes mi hijo no es ser valiente ser valiente Dios quiere algo Dios que me abra porque por ellos que están cruzando luchas que proban Dios te ama no nos desmayemos no nos desmayemos no nos desmayemos por favor pero que hay no nos desmayemos alabemos a Dios con el corazón alabemos a Dios Dios te llama Dios te ama Dios te quiere Dios te ama Dios te quiere Dios te ama no nos desmayemos Gracias por ver el video. Respalda este pueblo todo saltero, respalda este pueblo, respalda, respalda, el pueblo todo saltero sabe que hay un evangelio, el pueblo tan sabe que hay un evangelio, oh Dios. El hermano Pedro, el hermano Leona, Israel, el hermano Dios te llama, Dios te da un respaldo después de Dios. Dios te da un respaldo, Dios te da un respaldo. Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso Dios te dice mujer, ya no haces más triste, hazme pracy, haz mirar a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios Dios te dice mujer, me alegro a Cristo Señor y el visto de los grandes es que para Dios poderoso ¡Gracias! ¡Gracias!